¿Qué es la ciencia de los peces? Si están madurando sexualmente, si ocurrieron reproducciones, o sea todo eso lo hacemos pescando directamente los animales en el río con redes, si esos animales se pesan, se miden, se determina el sexo y observando de manera directa o a veces trayendo muestras al laboratorio para verlas en el microscopio, determinamos si los animales se han reproducido por ejemplo con éxito en un determinado sitio. En lo que se refiere a piscicultura también hacemos muchos estudios, a veces esos estudios involucran todas las fases de vida del animal, o sea desde las etapas de larvitas muy pequeñas hasta el tamaño final de engorde con que se faenan para la venta de carne. Entonces dentro del instituto tenemos todas unas salas acondicionadas para hacer experiencias que pueden ir desde la reproducción, porque hacemos reproducción inducida para a veces evaluar distintas técnicas de reproducción o a veces simplemente para obtener los huevos y larvas que después vamos a usar en las ensayas.